¡Hola! Soy Tiburón Bebé Brooklyn. ¡Suscríbete y dale like! ¡Baby Shark Brooklyn! ¡Suscríbete y dale like! 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 A limpiar el mar A limpiar el mar Barre con la escopa, aquí allá bajo el mar Du-du-du, diviérdate, barre, barre por doquier Tú y yo, todos juntos, con familia tiburón En equipo es mejor ¡Vamos! Las aletas, arriba, abajo, dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Es tan brillante y limpio! Barre con la escopa, aquí allá bajo el mar Du-du-du, diviértete, barre, barre por doquier Tú y yo, todos juntos, con familia tiburón En equipo es mejor ¡Vamos! Las colitas, arriba, abajo, dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Véralo! ¡Es tan brillante y limpio! ¡Bum, bum, bum, bum! Chiqui chiqui boom 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 Señoras y señores Vengo a presentarles El mejor dúo del océano Soy un pez bebé Y amo cantar Tiburón bebé es mi amigo Nadamos juntos Saltamos juntos Mejores amigos en el mar ¡Tiburón bebé! Tiburón bebé soy Y amo bailar William es mi amigo Nadamos juntos Saltamos juntos Mejores amigos en el mar William Tiburón bebé Mejores amigos en el mar ¡Chocanla! Cantamos juntos Bailamos juntos Mejores amigos en el mar Mejores amigos en el mar Mejores amigos en el mar ¡Tiburón bebé! Dulces sueños A dormir ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Buenas noches! Hopi ¡Hip! ¡Hip! Hip ¡Hip! Hipo no se quita Mírame hip hip y como se quita Hipo Prueba a ponerte así al revés Se ve genial, déjame hacerlo Hipo Pero el hip 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 no se quita ¿Por qué no aguantas la respiración? Cuenta hasta diez Un, dos, tres ¡No! ¿Por qué no tomas un vaso de jugo? Hipo ¡Oh oh! ¡Buf! ¡Ruegos! Al fin el hip 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 se quitó Hipo ¡Ay no! ¡No! ¡Hey! A nadar Vamos a través del mar Todos duru duru duu Y nunca parar Diviértete Nada rápido Todo lo que puedas hasta el final ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Aquí voy! ¡Duru duu! ¡Hey! 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 a parar. Diviértete, vamos a saltar, lo más alto que puedas. ¡Hey! ¡Hasta el cielo! ¡Sí! ¡Hola! Doctor Tiburón Bebé, los peces están saltando en el alga. ¡No puede ser! ¡No más peces saltando en el alga. Cinco peces saltando en el alga. ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Sí! La mamá llamó y le dijo al doctor. No más peces saltando en el alga. Cuatro peces saltando en el alga. ¡Sí! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Au! La mamá llamó y le dijo al doctor. No No más pececitos saltando en el alga Tres pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga ¡Doctor tiburón bebé! ¡Los peces están saltando en el alga otra vez! Dos pececitos saltando en el alga Uno se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga Un pececito saltando en el alga Se cayó y la cabeza se golpeó La mamá llamó y le dijo al doctor No más pececitos saltando en el alga ¿Qué tal si bailamos entonces? Está bien, bailemos ¡Oh sí! ¡Mamá, baila con nosotros! ¡Duru durududu du 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 du! ¡Hey! Edificio del mar, vamos hacia abajo Primer piso, panadería Segundo piso, gimnasio Tercer piso, escuela, bajando y bajando más Cuarto piso, oficina de correo Quinto piso, estación de policía Sexto piso, banco, bajando y bajando más Séptimo piso, lavado Octavo piso, estación de gasolina Noveno piso, queda de ropa, bajando y bajando más Edificio del mar, sigue bajando El trío del océano, aquí vamos ¡Guau! ¡Qué bien huele! ¡Bienvenidos a mi restaurante! ¡Ven a Edificio del Mar! ¡Bienvenidos a Edificio del Mar! Un dragón de mar foliado soy, parezco alga marina. ¡Cuidado! Un dragón de mar foliado soy, cierra los ojos y abre. Vamos a jugar, duru duru du, a las escondidas, duru duru du. Yo soy tiburón bebé, déjame una pista. ¡Los tengo! Yo soy tiburón bebé, y los voy a encontrar. Vamos a jugar, duru duru du, a las escondidas, duru duru du. ¡Vamos a jugar! ¡Hola amigos tiburones! ¿Están listos? Un, dos, mantente, tres, cuatro, sigamos. Ejercicio con tiburón bebé. Puedo hacerlo, todos podemos. ¡Así! ¡Así! ¡Sanos y fuertes! ¡Duru du, gira! ¡Gira! ¡Duru du, gira! ¡Gira! ¡Choca las aletas! ¡Aletas! ¡Duru du, gira! ¡Gira! ¡Duru du, gira! ¡Gira! ¡Así hasta el final! ¡Final! ¡Gran trabajo amigos! ¡Sigan así! ¿Se están divirtiendo? ¡Sí! Un, dos, mantente, tres, cuatro, sigamos. Ejercicio con tiburón bebé. Puedo hacerlo, todos podemos. ¡Así! ¡Sanos y fuertes! ¡Duru du, derecha! ¡Derecha! ¡Duru du, derecha! ¡Derecha! ¡Salto a la derecha! ¡Salta! ¡Duru du, izquierda! ¡Izquierda! ¡Duru du, izquierda! ¡Izquierda! ¡Salto a la izquierda! ¡Así! ¡Descanse! ¡Tomen un poco de agua! ¡Me perdí! Tiburón bebé se perdió en el bosque. ¿Dónde estoy? Tiburón bebé se perdió en el bosque. ¿Dónde estoy? Iba soltando migas y el pez se las comió. ¡Oh, no! Y el camino de regreso no encontró. Tiburón bebé se perdió en el bosque. ¿Dónde estoy? Tiburón bebé se perdió en el bosque. ¿Dónde estoy? Iba soltando piedritas y el cangrejo las quitó. ¡Oh, no! Y el camino de regreso no encontró. Tiburón bebé se perdió en el bosque. ¿Qué es esto? Tiburón bebé se perdió en el bosque. ¡Guau, mira! En la casa de galletas y mira lo que encontró. ¿Eh? A sus amiguitos encontró. La, 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 la De la A a la Z, busca tú quien vive en el O, 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 Océano. ¡Vamos! A. Almeja. B. Ballena. C. Coral. D. Delfín. E. Erizo. F. Foca. G. Gamba. H. Oloturia. I. Isópodos. J. Jurel. K. Gril. L. Langosta. M. Medusa. M. Nautilo. ¿Qué hay en el océano te diré? Exploremos de la A a la Z. Busca tú quien vive en el O, 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 O. ¡Océano! ¡Vamos! Ahora le toca a la letra O, 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 O. ¡Del alfabeto! O. Orca. B. Pulpo. Q. Quitón. R. Raya. F. Salmón. T. Tiburón. U. Urta. V. Vaquita. W. Guajú. X. Sarda. Y. Y. Yubarta. Zeta. Sanclo. Alfabeto del océano. ¡Qué diversión! ¡Ja, ja, 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 ja. Calle en el océano, ya te lo sabes, exploremos de la A a la Zeta, no te olvides quién vive en el O, 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 Océano. ¡Sí! Tiburón, bebé, turu, turu, turu. Tiburón, mamá, turu, turu. Tiburón, papá, turu, turu. ¡Abuela! ¡Sí! Tiburón, abuelago, turu. Tiburón, abuelo, turu. A casa, turu, 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 atasadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Tío, tu, 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 ¡Salvos ya! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Oh! ¿Dónde está mi cola? ¡Tú has visto mi colita! Mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita Amaría creciente cola De raya para picar Caballito de mar para agarrar ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Esas no son! Tú has visto mi colita Mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita Amaría creciente cola De pez globo para el amor De dragón marino para incubar ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Esas no son! ¡Está bien! ¡Voy a buscar mi cola otra vez! ¡Chiriririririu! ¡Chiririririu! 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 Tú has visto mi colita Mi cola de tiburón bebé Tú has visto mi colita Amaría y creciente gola De ballena para hacer olas De pez vela para írtelos ¡Oh no! ¡No! 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 ¡ Y agárrense. ¡Turu, turu, dulces sueños! ¡Buenas noches, ballena azul! ¡Dulces sueños para ti! ¿No tienes sueño, tiburón bebé? ¡No tengo sueño! ¡Tiburón bebé, turu turu! ¡Tiburón mamá, turu turu! ¡Tiburón papá, turu turu! ¡Tiburón papá, turu turu papá! ¡Tiburón abuela, turu turu! ¡Tiburón abuelo, turu turu! ¡Acasar, turu turu turu! ¡Acasar, turu turu turu! Tivuron, tivuron, bebé ¡Suscríbete al canal! ¡Guitarra! ¡Órgano! ¡Piano! ¡Bajo! ¡Batería! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salmos ya! ¡Salmos ya! ¡Salmos ya! ¡Sacabo! 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 Abuela Abuela Abuelo 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 ¡Salmos ya! ¡Salmos ya! ¡Salmos ya! ¡Salmos ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Se acabó Se acabó Brilla, brilla, brilla sobre el mar Oh señor sol, sol dorado señor Brilla sobre el mar Oh señor sol, sol dorado señor Hay mucha oscuridad Tiburón abuela está pidiendo Alumbra por favor que estoy tejiendo Oh señor sol, sol dorado señor Brilla sobre el mar Dorado señor Dorado señor Oh señor sol, sol dorado señor Brilla sobre el mar Oh señor sol, sol dorado señor Hace mucho frío Tiburón abuelo está pidiendo Venga por favor que me estoy congelando Oh señor sol, sol dorado señor Ven y brilla, ven y brilla Brilla sobre el mar A lavarse tururú turú las manitas Tururú turú A lavarse tururú turú las manitas Con jabón tururú turú con jabón Con jabón tururú turú con jabón Tururú turú con jabón Restregando tururú turú las manitas Tururú turú restregando tururú turú las manitas Enjuagando tururú turú las manitas tururu turu, enjuagando tururu turu, las manitas, a secarse tururu turu, las manitas, tururu turu, a secarse tururu turu, las manitas. ¿Qué más podemos hacer? Ataparse tururu turu, la boquita, tururu turu, a tosarse tururu turu, la boquita. Atocer tururu turu, en tu brazo tururu turu, atocer tururu turu, en tu brazo. Salvos ya, tururu turu, salvos ya, tururu turu, salvos ya, tururu turu, salvos ya. ¡Uy! ¡Siempre sanos tururu turu! ¡Siempre sanos tururu turu! ¡Siempre sanos tururu turu! ¡Siempre sanos tururu turu! ¡Siempre sanos! ¡Oh, sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!